A continuación en HCH Televisión Digital, resumen de noticias desde la ciudad de Siguatepeque. Comenzamos calle 21 de agosto cerca del barrio Santa Marta y la estación de bomberos de la ciudad de Siguatepeque. Aquí la ciudadanía está preocupada ya que hay dos postes de concreto los cuales han sido derribados en diferentes accidentes. Están a punto de caer y causar una desgracia. Aquí circulan personas en bicicleta, motocicleta, a pie y en vehículo porque hay acceso a varias viviendas. El llamado a la EEH o a la NE que por favor vengan a quitar estos dos postes porque solamente están sostenidos por unas cuantas varías y por cabreado que hay todavía en esta zona y necesita ser retirada lo más pronto posible. Ojalá que den respuesta lo más pronto posible antes que suceda una desgracia. Por otra parte siempre en HCH Barrios, barrio El Carmen de la ciudad de Siguatepeque, atrás de la iglesia católica, cerca del Centro Educativo Estados Unidos y también de los juzgados. Aquí se ha convertido en un botadero de basura clandestino. Animales muertos, aquí no se aguanta el mal olor y también da un mal aspecto a esta zona. Y en horas de la noche es necesario que realicen operativos y también que pongan lámparas porque es zona de asaltos. Ya para finalizar, entrevista con el alcalde del Rosario Comayagua, Armando Rodríguez, nos habla sobre proyectos de pavimentación que están realizando con fondos 50 y 50 en la comunidad de La Laguna, el Rosario Comayagua. Bueno, sí, la verdad que nosotros estamos trabajando con la comunidad y ahorita más o menos estamos poniendo un 50 y 50 gracias al apoyo también de cada uno de los vecinos con la mano de obra, el patronato que se ha involucrado y así ellos han hecho alguna gestión con algunos aspirantes a diputados o diputados actuales para poder poner ese 50% y que quede determinado este proyecto que estaba presupuestado, pero lastimosamente por la pandemia se está terminando, se está ejecutando hasta a finales de este año con los fondos que depositaron el último mes de diciembre. Hay otros proyectos a realizar en todo el Rosario Comayagua, ya que en cuanto al tema de la lluvia subo muchos daños también en diferentes lugares. Sí, yo creo que nosotros tenemos mucho por hacer. La verdad que con la emergencia pues nos toca reparar muchos techos, ese fondo todavía no ha llegado a la alcaldía, pero sí, hoy justamente hacíamos la socialización de un proyecto de una cancha de fútbol en la comunidad de Guasistagua. También estamos pavimentando dos cuadras en Guasistagua. Nosotros debemos de ejecutar los fondos que ya llegaron porque el año termina ya en dos días, así que tenemos que liquidar esto y por eso estamos a la carrera, pero gracias a las comunidades también que se han incorporado a este tema y poder poner esa contraparte que pide la alcaldía. Con este resumen de noticias retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro.